como están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es una pequeña compra que hice en walgreen es con el cupón del 30 por ciento espero que ustedes ya lo hayan aprovechado o sea una aún todavía todavía tienen hasta el día de mañana sábado entonces así les voy a enseñar lo que yo compré los que dan show de esta cuando compras cuatro productos estarán dando cuatro mil en puntos que serían cuatro dólares y está también compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio entonces está 7 con 29 la otra mitad de precio 3 con 64 se me hizo total de 21 dólar con 87 entonces aquí se me redujo el 30 por ciento me quitaron 6 con 58 hay un cupón digital de 8 dólares en la compra de 4 espero lo hayan mandado se me hizo así a pagar 7 con 31 si entonces eso es lo que pagué promesión los cuatro mil en puntos que serían cuatro dólares me queda así a tres dólares y 31 centavos y los dividen entre los cuatro productos me queda 82 centavos los boys no están regresando nada pero están a 5 dólares con 99 entonces me hizo un total de 11 con 98 entonces van a dar escanear el librito de walgreen hay un cupón de 2 dólares en la compra de 1 entonces por lo cual aquí me quitó 4 dólares entonces así se me hizo un total de 7 con 98 entonces aquí después del cupón de walgreen ya se me descontó el 30 por ciento me quitaron 2 dólares y 40 centavos de estos nada más entonces si me queda 5 dólares 58 centavos y entonces di el cupón manufactureros de 5 dólares en la compra de 2 entonces así me queda 58 centavos y los dividen entre los dos productos me queda a 29 centavos por cada uno por lo cual pues es un excelente precio los clario también no están regresando nada pero están a 2 por 14 dólares entonces hay un cupón de librito también de walgreen de 3 dólares lo van a escanear en la compra de dos productos entonces así menos el cupón les va a quedar a 11 dólares entonces ya aquí en los 11 dólares ya les quitan el 30 por ciento me quito 3 dólares y 30 centavos entonces así queda 7 dólares y 70 centavos entonces van a dar el cupón este de 6 dólares si ustedes no tienen problemas es de 6 dólares en la compra de dos productos por lo cual así les va a quitar 6 dólares entonces si les va a quedar a pagar un dólar y 70 centavos si los dividen entre los dos productos les queda 85 centavos pero si tienen la aplicación de voto está regresando 3 dólares límite de 5 por recibo entonces aquí por un par me va a regresar 6 dólares entonces así después de los 6 dólares queda gratis con una ganancia de 4 dólares y 30 centavos y por último encontré estos productos en liquidación están a un dólar y 19 centavos se me hizo un total de 2 con 38 entonces aquí también me descontó el 30 por ciento me quitó 72 centavos me quedó así a un dólar y 66 centavos si los divido entre los dos productos me queda a 83 centavos por cada uno por lo cual es un excelente precio y entonces aquí pues les enseño mi recibo aquí están los que dan show en aquí está como me lo quitaron aquí el cupón lastimosamente no me pasó los dos cupones que me dijo el cajero que no eran para estos productos por lo cual aquí pues solamente lo que pudo hacer me dio dos productos gratis por el cupón y aquí ya los otros ya me los cobró digamos así dos por 14 menos el 30 por ciento menos el cupón de 3 dólares aquí por dos cajitas pagué 7 dólares y 70 centavos y pues aún así se pague 7 con 70 me va a estar regresando bueno están con tanto para club de belleza pero aquí ya me van a estar regresando de y bota 369 serían 12 menos los 7 70 pues más o menos me queda como como una ganancia de 4 dólares y 30 centavos pues aún así pues está bien y tampoco aquí no se me descontó el cupón de 8 dólares para los que dan show den aquí solamente le digo nada más me pasó el cupón de 5 dólares para las poes pagué 27 pero ya me llamé a servicio al cliente ya me acreditaron los 8 dólares entonces también aquí yo pagué ahora sí que pagué con en cash porque nada más tenía yo 10 dólares en puntos y entonces aquí de esta también se me imprimió este de gastas 20 y te dan 5 mil en puntos también pagué por eso también es que quise pagar y entonces así ya por todo ya me regresaron 14 mil en puntos que serían 4 4 por estos 5 por el perro y también aquí ya complete con estos productos estos y estos para el club de belleza ya me regresaron 14 pues por lo cual pues esta compra pues al final pues me queda completamente gratis bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye